Hey, se menea, 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 se menea San Miguel con mi tipa guerrero Jueves 12 de marzo del 2020 Este gando al patrón santo en Tierra de Cristo A partir de las 9 de la noche se presenta Directamente desde Hacienda de Cabaña Si te bañas el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder El Terror de la Costa Los Carquis Los Carquis Los Carquis Los Reyes de la Cumbia Playera Los Carquis A la gente tu dio ese final se le va a ir que le damos pollitas en el cajeto Si, si en el cajeto no Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Los Carquis Los Carquis Agarra la dos bola Agarra el mecatito Agarra el anillito Y le metes el dedito ¡Ale más! Llega desde Atlisco, Puebla El fantástico de los sonidos Perrones Sonido Carrusel Déjalo pensar Déjalo llorarme Tú la pagarás Con ella en Quintacón El sonido Carrusel De Ramiro Carrera No te llames más No me escribas más Y por si fuera poco El monstruo del sabor Sonido Exterminador El sonido Exterminador El sonido Exterminador Venta de boletos Le damos un pollotazo En el cajetelo Dicen el cajetelo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso corao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso robo filmó Gracias a todos No olvides dem Jacob